Este tema, bueno, está hecho para Quintero, pero bueno, este es una onda así que se llama Convergenza, es un bien conocido. Pero ahí se le hizo una versión de comenzar con una onda cha-cha-cha, y después se pasa a Bolero. Convergenza, es un bien conocido. 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 Convergenza. Convergenza, es un bien conocido.